Y si de repente yo me doy cuenta que Estoy en el mall de Viña del Mar Tratando de reconocerla entre la gente Ella llega y me besa por costumbre Y me pide que le invite a un helado al cine Y elegir lo que vamos a ver Y si supiera que me gusta que me pidan Ese tipo de cosas Y si supiera que me gusta que me pidan Ese tipo de cosas Y si nos vamos después Y el amigo atrás Ella me cuenta lo que le pasó ayer Yo le hablo de la banda Las canciones, las ideas Lo que nunca a nadie le he dicho Y de lo que vamos a hacer Y si supiera lo que siento por ella A pesar de lo que hice Y si supiera lo que siento por ella A pesar de lo que hice Y sin en la esquina de su casa Compramos algo para comer Vemos en esos programas de mierda Que a ella le gustan Y no tengo que irme A las cinco de la madrugada Y tenemos mucho del buen sexo Y si supiera que cambiaría este recuerdo Por quedarme en ese momento Y si supiera que cambiaría este recuerdo Por quedarme en ese momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!